Hola, Pablo. ¿Qué tal? Hola, Pablo. Antes de nada, ¿qué ha pasado con el flequillo de la portada del disco? Si es que me cansé, porque iba siempre así. Me lo corto ya definitivamente. Bueno, David, aquí estamos en una sección que se llama Cambio Constante y queremos recordar a la gente que hacer ejercicio y tener salud puede ser muy divertido. Hoy vamos a entrenar en las escaleras. ¿Qué pasa en las escaleras? En las escaleras de casa. Todo el mundo tiene un gimnasio subiendo a su casa. Claro, a ver, las escaleras son realmente lo que hay enfrente del ascensor, pero no lo usamos normalmente, ¿vale? Vale, bueno. Si tengo ya movida con los vecinos, ¿cómo va a estar? Vale, vamos a hacer dos ejercicios que son muy sencillos para que todo el mundo lo pueda hacer. No hay excusas y además son muy buenos para potenciar la pierna y para potenciar otra cosa. Mira, acércate aquí, aquí, aquí. ¡Esto! ¡El culo es la estrella! ¿Vale? Perdona, te va a parecer una tontería. ¿He visto una estrella? Sí, sí. Sí, sí. Hay una estrella ahí, ¿ves? Claro, muy bien. Es que es muy bueno, o sea, subir escaleras te pone el culo duro. Esto es así. David, ¿te animas conmigo? Bueno, es que hay para los tres, así es que vosotros dos. Es muy sencillo, ¿vale? El primero es subir un pie, subir el otro y cuando estemos aquí hacemos uno, dos. Subimos, subimos. Uno, dos. Subimos, subimos. Uno, dos. No te animas que te vas. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Qué peligro! Este chico es un peligro. Sí, sí, no tiene miedo. ¡Venga, otra vez! Vamos a hacerlo un poquito. A ver, ahora ya lo tiene David. Pero no subas hasta arriba, ¿eh? Vale, vale, vale. Vale, venga. Uno, dos. 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 ¡Baja, baja, baja! ¡Qué peligro! Vale. Y otro que es mucho más sencillo, ¿vale? Que es el patinador. O sea, si nosotros nos impulsamos para un lado y para otro, cogemos mucha potencia y mucha fuerza, ¿vale? Así es como hay que subir a partir de ahora las escaleras de casa. Si bicis en un décimo, pues mucho mejor. No, pero es que si subes las escaleras, la tripa la pierdes. Si siempre subes por las escaleras, la tripa de los tíos, así a partir de cierta edad... ¿Cómo haces ejercicio, David? Sí, un poco, sí. ¿Tú tienes six pack? Más o menos, pero no... Pero le están pidiendo que lo enseñes, ¿eh? Venga, vamos a hacerlo, pero para un lado. ¡Olé! ¡Venga, cuatro! ¡Ay, no te subas tanto! ¡Otro, otro! ¡Si no, no es aeródico! ¡Vamos! Ahora ya cansa. Ya empieza a cansar. ¡El último, el último! ¡Con estilo! ¡Vamos! Es sencillo y cansa, ¿verdad? Se nota que se trabaja, Pablo. Bueno, pues fíjate, esta noche la gente cuando vaya a su casa, en vez de por el ascensor, por las escaleras. Está en su casa viendo la tele, Pablo. Y otro así, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Mira, mira, mira. Yo creo que otro así, ¿no? ¡Olé! 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 Se pueden hacer infinidad de ejercicios en las escaleras. Los hemos hecho sencillos para que los hagáis en casa. En casa, en las escaleras de casa. Ahora, cuando no puede hablar, ahora tiene que dar un consejo de salud. ¡El consejo de salud de Pilar Rubio! ¡No fumar! No, mira. Este que os voy a dar hoy es un consejo del doctor David Diagos. ¿Vale? ¡Ah, sí, sí! ¡Ese! 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 ¡Tú! ¡Tú! Si no quieres enfermar, lávate las manos. ¿Qué? ¡Ya está! ¡Lávate las manos! ¿Por qué tiene esto de especial? Lo sabíamos. No, no, no. Bueno, es verdad que la gente no lo hace. No, mira. Bueno, en 1847, un médico húngaro descubrió que las fiebres mortales que tenían las madres de los recién nacidos aumentaban cuando habían sido asistidas por estudiantes en el parto, en vez de por las comadronas. Y claro, ¿qué pasaba? Que es que los estudiantes, pues, venían de hacer una autopsia y sin lavarse la mano se iban a ayudar al parto. ¡Vaya a tocar bebés! ¡No, eso no puede ser! ¡Hombre, claro! Entonces dijo el médico, ostras, esto no puede ser, voy a obligar a todo el mundo que se lave las manos. Y ahí se empezó a obligar a la gente a lavarse las manos. Claro, y a partir de ahí hubo un 20% menos de mortalidad. En tres meses. En solo tres meses. Pero hay un problema, que es que yo creo que hoy en día la gente todavía no se lava las manos. No le da importancia. A mí menos ahora, ahora ya... No, échame el alcohol ese. Sí, pero hay mucha gente que tú vas al baño y de repente le ves y dices, se ha escapado, se ha escapado, se ha escapado. A ver, yo de verdad, vosotros chicos, a ver, yo tengo una duda existente. Dime, dime. Vamos a ver, los chicos cuando vais a hacer pis, os laváis las manos antes o después? Bueno, antes también es importante, porque claro, no sabes lo que pones ahí, ¿no? Claro. Es importante también, porque después también esas cosas se comparten, es normal. Carmen, aquí hay que hacerlo antes y después, ¿tú cuándo? ¿Yo después? ¿Y las chicas cuándo? ¿Yo después? ¿Tú después? ¿Yo después? Claro. Te digo una cosa, que si la piensas una vez ya es horrible toda tu vida. Venga, a ver. ¿Y la manivela de abrir y cerrar el baño? Si te metes dentro, esa manivela la han tocado todas las manos. Todas las manos que a lo mejor no te gusta lo que han tocado. Todas, todas, todas. Bueno, venga, hay que hacer un poquito más higiénicos y además, hay varios estudios que han demostrado que las personas que se lavan las manos al menos 5 veces al día tienen un 35% menos de posibilidades de contraer una gripe o cualquier cosa, ¿eh? O sea que, palabra del Dr. Agus. Hay que lavarse la mano.